Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday to Gordo. Happy birthday to you, cha-cha-cha. Charmix. I didn't know that I had this on my teeth. I'm the superstar. Happy birthday to you, cha-cha-cha. You are a lion, and you are a frog, and you are an apple. Mommy! Mommy! What do you want? Mommy! 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 No, no vienes. Ya no llores. Fue una manchita, no llores. No llores, ya. Así, ya. Carla. Ya, ya. Ya no llores. Ya. Ya no llores, ya. Ya se acabó. Ya, ya. Ya, ya. Otra, aparte, ya no llores, ya. Ya, ya. Ya. ¿Qué? Carla, ahorita. Otra, la castigo. No le pases. Carla, ya pártelo ya para que ya te baje. Sí, nada más parte, nada más dale así con el cuchillito. Así comienza operando, ¿no es? A ver. Pues, espérate, ya no llores. Órale, pues, ya. Agarra el cuchillo despacito. Eso. Eso, fuerte, fuertote. Eso, sí. Hasta para partir el balón, el zurdo. Ahí está ya. Ahorita, espérame, Sanito, pues.